hola a todos gracias gracias por estar ahí gracias por acompañarnos hoy quiero hablar con cada uno de ustedes sobre el rebrote de la pandemia en nueva york y las declaraciones que ha emitido el gobernador de la ciudad de nueva york andrew cuomo ha dicho el ciudadano gobernador de la ciudad de nueva york que hay un fuerte incremento en los resultados de pruebas positivas de coronavirus en nueva york y un 2,6 por ciento de puntos calientes que arrancan en la comunidad de brooklyn en el condado de brooklyn el gobernador cuomo anunció un fuerte aumento de pruebas positivas para el coronavirus especialmente en los puntos calientes de brooklyn y el bajo valle del huckson brooklyn registró una tasa de pruebas positivas muy alta del 2,6 por ciento los condados de orange y rockland fueron aún más altos tenemos que llegar al fondo de estos grupos dijo el alcalde perdón dijo el gobernador año como el gobernador dijo que 834 neoyorquinos dieron positivo la prueba de kobe 19 el pasado domingo ese número llegó con una cifra relativamente modesta de 50 mil pruebas lo que sugiere que el virus se está propagando mucho más rápido de lo que ha hecho en las últimas semanas y meses 11 personas murieron en el estado otro número que es mucho más alto que los totales recientes en el estado de nueva york el llamado que ha hecho la población para informarle de la propagación o del rebrote el gobernador como llega precisamente en un momento donde la comunidad neoyorquina está como loca una por la desinformación que hay porque todo ha girado en base al presidente donald trump y los principales medios están más inmersos en un ataque desmedido contra el presidente de los eeuu que contra el problema de la pandemia también hay que agregarle a esto que las principales figuras neoyorquinas el gobernador como el alcalde de blasio el senador charles schumer y el congresista adriano espaillat entre otros no han tenido siquiera la capacidad de llamar a reunión conjunta entre ellos para darle una información sobre el plan de contingencia a seguir ante los problemas que afectan el rebrote del virus en la ciudad de nueva york tenemos un caso sui generis es el caso del alto manhattan donde como todos sabemos comenzando la pandemia allí no llegó siquiera una carpa para hacer los primeros tester y saber cuál era la realidad hoy la comunidad dominicana del alto manhattan es la que registra el mayor número de muertos porque ni el congresista ni el concejal y danis rodríguez ni la asambleísta carmen de la rosa pero mucho menos el senador robert jackson hicieron nada por resolver el problema que afectaba a los neoyorquinos pero principalmente a la comunidad dominicana del alto manhattan la comunidad más pobre de todo nueva york asinada en la parte alta de nueva york como si fueran sardinas enlatadas los dominicanos con un criterio de trabajar como locos y mandarlo todo a su país la mayoría se olvidó de su salud y la anemia profunda que afecta a los dominicanos se mezcló con este virus malévolo y dio como resultado miles de los nuestros muertos en el alto manhattan sin recibir siquiera ningún tipo de información por parte del congresista y de los demás políticos que se empantanaron y van en el mismo carril en estos momentos que el gobernador como habla de un rebrote en la ciudad de nueva york a esto hay que agregarle también la apatía mostrada por el alcalde bill de blasio quien en el peor de los casos ha desmantelado el new york police department permitiendo con esto un desastre en lo que se llama el respeto y el orden dentro de la ciudad de nueva york hemos visto los últimos días como ha crecido la violencia como ha crecido la drogadicción y como ha crecido la delincuencia en todos los sentidos en la ciudad de nueva york porque no hay lo que se llama respeto a la población pero tampoco usted ve la policía como en meses pasados que estaba muy pendiente y mantenían la ciudad a raya la culpa de todo lo que está pasando incluyendo el rebrote la tiene la alcaldía de nueva york porque no ha sabido enfrentar y encarar con un programa de información real y consciente y constante a la población la misma situación se da en el bronx se da en brooklyn se da en queens y se da en todas partes porque nuestros funcionarios están más en política y en conspirar contra el presidente donald trump que va a elecciones en el mes que viene simple y sencillamente porque para ellos es más importante desviar el esfuerzo por informar ante el rebrote del coronavirus que enfrentarse al presidente donald trump es una pena que no haya un plan de contingencia y que a esta fecha estas autoridades llamadas a resolver los problemas comunitarios no se pongan de acuerdo para dar información de lo que realmente está pasando para algunos neoyorquinos la postura que asume el gobernador andrew cuomo en estos momentos no es más que alarmista pero realmente la pandemia existe y el que tiene hasta este momento un informe fehaciente de cuál es la realidad de la misma manera que el alcalde que fue amonestado por él por el gobernador cuomo se ha mantenido también al margen apático y esta guerra se amplía porque ahora mismo la contradicción es entre los principales líderes políticos de nueva york entre el alcalde y el gobernador y entre el alcalde el gobernador y el presidente de los eeuu donald trump que también es un neoyorquino es una vergüenza que estos líderes llamados a responderle a la comunidad y a la nación estén en un dime y direte como muñequitas de barrio pobre y en vez de enfrentar con responsabilidad del caso de la pandemia se han puesto a dilucidar chismes de patio que en nada favorece a los eeuu de américa es una pena también que siendo ésta la potencia más grande del planeta se encuentre de rodilla ante el mundo y no haya podido enfrentar lo que ya se sabía ya no es hora de acusar a nadie que si tuvo o no la culpa nadie va a reponer los miles de muertos que hay en los eeuu nadie va a reponer los miles de muertos que hay en nueva york nadie va a reponer el problema del desgaste económico si no se logran acuerdos que den al traste con salir de este tollo donde nos metieron los políticos sea desde la china o sea desde eeuu llegó la hora de dar la cara y olvidarnos de conspirar porque todos los caminos conducen a que más de la mitad de la población mundial va a morir por la negligencia de políticos sinvergüenza que solamente saben hablar mentiras y engañar a la gente que un día confió en ellos dándole el voto para que dirigieran y se han convertido en puras basuras que no sirven ni siquiera para llevarlas al zafacón gracias dios con todos no se olviden de darle la campanita de darle a seguir y compartir con sus amistades este trabajo informativo que hacemos para ustedes dios con todos